La YouTube es aquí, se me está ganando, les voy a entregar mi colección de mi mundo Batman. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver mis tarjetas. Esa es la mano está. Vamos a ver esa tarjeta. Tengo esta que es del bolsón. También esta que es del papá. Papá no se se me encanta. Y también tengo esta que es la ruta. Y también esta que es de la gata bolita. Y esta que es la ruta. 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 Esta es de la gata bolita. Y esta que vamos a comer. Y este. Y esta que vamos a comer. Y una garuta chica. Una de Lucherna Verde Una de Barbara Cordo Una de la... Una de Hidra Bambuja Otra de Batman Otra de la Bacchica no Vamos a ver lo primero que se los voy a mostrar Primero vamos a ver el guasón A ver si le lo acerco más Ahora Batman con su pistola de fuego Y por último Doctor Frio Doctor Frio viene con un robot que se los voy a enseñar ahorita Doctor Frio Ahora les voy a enseñar otro más Este que es un policía Que vino en este sex Siren En este sex vino Que ustedes no han visto el video del que me enseñan esos dos sex Pues lo pueden ver Bueno ahora les voy a enseñar a Deathrack 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 no se si lo alcanzan a ver Y Robin 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 Ahora yo me voy a hacer Ahí está Robin no se alcanzó a ver bien Pero bueno Esto es el robot de Doctor Frio El robot de Doctor Frio A ver si me voy a tapar El robot de Doctor Frio Y esto es con lo que vino el sexo Y ahora este cubo de hielo donde se puede meter el policía Ahora vamos a ver los sexo Primero les voy a enseñar a Robin Este no creen que es el mismo Es otro Robin Ahora les voy a enseñar la moto de la gatubela Y ahora les voy a enseñar a la gatubela No la gatubela Si la gatubela Con su lado digo Y también tenemos a la batichica Y por último Les voy a enseñar Esto Bueno Bueno si Les voy a hacer la próxima Amigo Voy a enseñar